Solteras, 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 solteras con las manos arriba Solteras, solteras, solteras con las manos arriba Solteras, solteras, solteras con las manos arriba Y las solteras, las solteras dicen Soy soltera y hago lo que quieras Soy soltera y hago lo que quieras Soy soltera y amo lo que quieras y duermo con el que pido Llegar por primera vez a esta tierra bendita Esperamos que algún día nos traigan de retorno Y si nos llaman llegaremos, estaremos aquí con ustedes Muchas gracias, alabó Rosario también, gracias ¿Dónde está la mancha más alegría? Y nos vamos con este exitazo El éxito 2024 ¡El pendejo! ¡Para ti! ¡Nos vamos con este éxito! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la mano! ¡Ese es tu bailo! ¡Jugás poder! ¡Gracias a mis todas! ¡Que me digas, producciones! ¡Eso es lo nuevo, nuevo! ¡Eso es lo nuevo, nuevo! ¡Como tan! ¡Para las mujeres traicionadas, engañadas en el amor por un pendejo! Me he enterado que me engañas Yo creía que me amaba más Me puse envergonza Me he enterado que me engañas Que el dolor que me había pensado Yo creía que me amaba más Mujeres, por este lado Lárgate de mi lado Ya no jodas mi vida Eres perro sin dueño Ojalá que te mueras Lárgate de mi lado Ya no jodas mi vida Eres perro sin dueño Ojalá que te mueras Los varones un sin vida Los varones una bulla Eso ¡Labor Rosario! ¡Con amor! ¡Labor de Andorado! Para mis pendejitos Mujeres, mujeres, mujeres ¡Papá! Joder, borras y la palma ¡Papá! 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 Me enteras lo que me engañas, que dolor de rabia tengo Yo creía que me amabas Me enteras lo que me engañas, que dolor de rabia tengo Yo creía que me amabas Lárgate de mi lado, ya no puedo es mi vida Eres perro sin dueño, ojalá se te muera Lárgate de mi lado, ya no puedo es mi vida Eres perro sin dueño, ojalá se te muera Ojalá las mujeres, chicas un grito Para el hombre tóxico Oye pendejo, ojalá se te muera las ganas de engañar Me voy, me voy con mis sabores Y la pala si la mamá, va, va No lo pasas arriba, mira el robo, mira el robo si la caña, va, va, va Chicas Muevela, mueve la colita, muevela, mueve la colita, muevela, mueve la colita, muevela, mueve la bolita, 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 bolita Me he enterado que me engañas, que dolor, que rabia tengo Yo creía que me amabas, pendejos y vergüenza Me he enterado que me engañas, que dolor, que rabia tengo Yo creía que me amabas, pendejos y vergüenza Chicas Lárgate de mi lado, ya no jodas mi vida Eres perro sin dueño, ojalá se te muera Ojalá se te muera Oye Y la pala si la mamá, va, va, va No lo pasas arriba, mira el robo si la mamá, va, va, va Muevela, 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 la colita, la colita, la colita Lo cantan los guarones Me he enterado que me engañas, que dolor, que rabia tengo Yo creía que me amabas, pendejos y vergüenza Yo creía que me amabas, pendejos y vergüenza Lárgate de mi lado, ya no jodas mi vida Eres perro sin dueño Eres perro sin dueño, ojalá que te muera Cárgate de mi lado, ya no jodas mi vida Eres perro sin dueño, ojalá se te muera Báinate de mi lado Vente, vente, vente de mi lado Yo quiero verte más en mi camino Vente, vente, vente de mi lado Eres pendejo y muy sin vergüenza Vente, vente, vente de mi lado No quiero verte más en mi camino Vente, vente, vente de mi lado Eres pendejo y muy sin vergüenza ¡Qué bueno el colágeno! ¡Qué dulce! Con más colágenos Para irnos ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Gracias chicos! ¡Gracias Pina San Cristóbal! ¡Gracias! ¡Labor Rosario! ¡Gracias chicas! ¡Gracias! Se lo dejamos por una pepita de oro ¡A ver chicas! así como anda mojado ahora vente con esa pastilla ¡Mañana va a estar mal! ¡Gracias! ¡Me voy brindando esta cervecita! Así, para los amigos de León del Sur Don Marinho Grabó León, León Así, Zapateo, 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 Zapateo